Quiero aprovechar estos minutos para hacer el llamado a la Institución Nacional de Agua Potable y Alcantarillados, a INAPA. Realmente sería importante de manera oficial saber qué es lo que está pasando en San Francisco de Macorís. Las diferentes comunidades y sectores están al grito por la escasez de agua. Sin este líquido vital no se puede vivir. Y sin otro, otra cosa que nosotros sí podemos vivir, pero que nos crea un hoyo o un hueco en nuestros bolsillos y en la economía familiar es que gracias a INAPA tenemos que comprar camiones de agua. Si INAPA no lo sabe, un camión de agua cuesta 1,800 pesos. Un abuso lo que están cometiendo los camioneros. Si le estamos dejando a Susanchas, que ellos decidan como un negocio normal. No, es un negocio establecido. Un producto que se recoge de donde deben de dárnoslo a nosotros y por la cual se paga. Entonces, debe darle vergüenza a Julio Lizardo todo lo que ha venido a hablar aquí. Porque no ha cumplido una. ¿Cómo? Ay, santísimo. De lo que yo estoy segura es... Responsablemente yo, tu amigo, porque te lo he dicho de todas formas. Y lo que hemos logrado, un abuso lo que se está cometiendo en este pueblo. De lo que yo estoy segura, Francis, amado Yerjan, y la gente que no ve, es que no está llegando agua a las diferentes comunidades de San Francisco de Macorís. Ni siquiera en los lugares donde el agua... Donde siempre había... Había siempre agua que uno hasta cierto modo sentía que era un privilegio. Un privilegio. Porque muchas otras no tenían. Pero ni siquiera esa... Te lo advertí, Julio. Tú no eres... No solo eres tú, Israel. Y te dio un consejo para que resolviera. Y no lo hiciste. Mira, sus grandes aliados son los valvuleros. Ay, Dios mío. Que le da el paso a los camiones. Podríamos establecer, partiendo de esos planteamientos que hacemos aquí, que hay un negocio oscuro con el agua en San Francisco. Totalmente. Detrás de eso hay un negocio. Y posiblemente, y no estamos diciendo que Julio tenga que ver con eso. Aclaramos. Que él esté detrás de ese negocio. Pero de que se está dando el negocio en San Francisco de Macorís. Ahora, ¿se puede decir que esta administración favorece el negocio fuera de INAP? La mala gestión. Ah, bueno. El mal manejo que han tenido ha favorecido y ha incrementado. Y me imagino que le está yendo muy bien a los bolsillos de los camioneros. Lo aumentaron por un asunto de demanda. De que acá, me dice Celeste Núñez, la maestra, dice Carolina, dos mil pesos me han cobrado. Sí. Por un camión de agua. Entonces. Y si tú lo llamas, es a ver si ellos le dan tiempo. No, a ver si tienen tiempo. Porque no tienen tiempo de tanta demanda que hay. Y esto debe llamar la atención, debe llamar la atención y la reflexión de las autoridades de INAPA. Nosotros deberíamos de estar recibiendo las familias franco-macorizanas un documento oficial de la institución para saber qué es lo que está pasando. Que no hay agua en la mayoría de sectores de San Francisco de Macorís. Y en la tubería hay agua porque las averías sí lo dicen. Y hay agua porque tenemos averías desparramándose el líquido vital que otros estamos necesitando. ¿Tú te crees que es posible que aquí tengamos sectores? Y no solo me refiero al mío. Estamos hablando en voz de todas las comunidades de San Francisco de Macorís. El silencio. Que no tienen agua. El silencio. Caperuza. Donde nunca se había ido el agua. No, y aquí. En las cejas. En las cejas. Urbanización Lora. Pero son las que me llegan así. De las cantidades de gente que nos escribe día a día. Y de las citas que hay que hacer para usted localizar un camión de agua. Yo le dije a las personas que me escribieran a mi WhatsApp para darle seguimiento. Pero yo le dije ayer, Jan, que el cuaderno se le iba a llenar. O la agenda se le iba a llenar. Hay que defender a la gente. Y denunciárselo todos los días. De tantas denuncias. Tenía pendiente, desde que tuviera la oportunidad de tocar el tema. A ver, si recibimos la información, Julio, el señor encargado de operaciones que explica y expresa muy bien cada situación, Marcos, creo que se llama. Sí, Marcos. Marcos. Marcos, usted ve el programa. Llámenos. Usted en otra ocasión nos ha llamado. San Francisco de Macorís necesita saber. ¿Le han estado haciendo manifestaciones? Sí. Por el agua en Madeja. Lugares donde nunca se ha ido el agua. Donde hay muchísima agua. Donde rompieron las calles para renovar las tuberías y demás. Y otros sectores. ¿Le han estado haciendo manifestaciones a Inapa? Yo no recuerdo en qué momento de los últimos años aquí se habían visto manifestaciones solicitando agua. Y como tú dices, amado, no es que no hay agua. Porque vemos, vemos averías, vemos muchísimas, muchas cantidades de agua en algunos puntos de la ciudad desparramándose. Pero tú no tienes a quién llamar. Tú no tienes a quién acudir porque no te responden. Tú vas allá y las comunidades se sienten que no tienen quien les responda. ¿Quién de la cara por cada uno de los bajos? Por cierto, escúchame Carolina, en la acera que está en la calle Salcedo, parece que pertenece ahí esa, imagino que una cisterna, al Centro Médico Materno Infantil. El otro día pasé por ahí y vi que se estaba desparramando muchísima agua, aparentemente se había llenado la cisterna. Me imagino que no tienen una boya. Y seguía botando agua, igual que aquí, cerca de Telenor, en unas tiendas que hay ahí de venezolanos, me escuchan los venezolanos, que también se ve todas las mañanas. Yo se lo voy a grabar para que la gente lo vea. Se ve, parece que se llena la cisterna y sigue botando agua, cosa que debe estar regulado por Iná. Pero en la Avenida Libertad, cerca de Liceo, que alguien nos escribía la denuncia y que tú lo decías aquí, amado, o sea, desparramándose. Entonces eso te dice que la escasez que ellos plantean no es tal, sino que hay un problema, o de tuberías, o de valvuleros, o de los camioneros y el negocio que tienen, incapacidad. Lo cierto es que hay una realidad en San Francisco de Macorís. Ineficiencia, incapacidad. Y lo sentimos, Julio, porque él puede pensar que es un ataque de manera directa. No tiene nada que ver con eso. Vamos a ver si es Marco... Quiere corregir el tema de los valvuleros y de los camiones. Vamos a ver si es Marco que nos está llamando. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Adelante. De este lado le está hablando un ojo comunitario del barrio Espino, la primera etapa. Ok, adelante. Le llaman vaquero que todo el mundo me conoce, en el sistema de agua. Muy encantante. El sistema de esta problemática que tenemos no es por falta de agua. Lo que pasa es que hay un complot entre los valvuleros y el que le da dinero. ¿Qué pasa con ese problema? Que si de allá de la planta de la José Reyes, el señor Mármol, el encargado de la planta, no manda agua a estos sectores, al canto de aquí, de la Sanidad Tenare, no tenemos. Le echamos culpa a Santana, le echamos culpa al otro valvulero, a Chelo, pero ellos no son los del problema. A los papitos, nosotros le hemos puesto papito a todos los valvuleros de Macorís. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Mira, ellos vamos a hacer, le vamos a hacer algo, y vamos a este muchacho, a Julio, el encargado, para que se pongan los pantalones a esos funcionarios cobrando sin cartera. Que nada más sirven. Ellos se están postulando para dirigir al pueblo, pero no debe ser así. El agua es para todo el mundo. ¿Tú sabes lo que es? Los niños me estudian en una escuela pública, ahora mismo, y no hay agua en la escuela de San Francisco. ¿Suena pena? Que hay que comprársela, ni 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 nada, ni ni nada, ni ni nada, ni nada, ni nada. Hay que comprársela. Muchísimas gracias, maquero o vaquero. Vaquero, vaquero. Vaquero de la Espínola. La Espínola es una comunidad que siempre ha tenido agua. Entonces, ante todo esto, recoger. La intención es aquí plantear la preocupación que tenemos con la situación que está viviendo San Francisco de Macorís con la escasez de agua. Bien. Atención, Inapa, atención, Julio, Lizardo. Si el problema te lo están... Atención, papitos. Atención a todos los papitos, valvuleros de Macorís. Si ustedes son los que le están causando el problema a Inapa y aparentemente Julio y los encargados, no se han dado cuenta. Vamos a dejarle aquí el llamado de atención para que usted sostenga una reunión. Y si usted tiene que cancelar a toda esa gente, porque en un principio una vez dijo que no podía con ellos, haga lo que tenga que hacer. Bien. Porque va a salir muy mal. Gracias, Carolina. Gracias.